¿Qué tal? Buenas noches. Sí, con algo de retraso a las 8 se decía que iba a llegar acá el avión. Finalmente lo hizo a las 8.45 de la noche. Algunos minutos antes había llegado personal de la PDI en distintos vehículos. Nosotros alcanzamos a contar 7 y, bueno, diría que hace menos de 10 minutos que finalmente dejaron este lugar, el grupo 10 de la facha obviamente con dirección hacia el recinto policial donde permanecerá esta noche este ciudadano venezolano que como decíamos recientemente estaba siendo buscado a través de distintas partes por Interpol y que durante el mes de julio finalmente fue encontrado en Costa Rica. Se concreta de esta manera una extradición que duró alrededor de 4 meses y que finalmente hoy día con algo de sorpresa nos enteramos ya venía rumbo a Chile este avión. Con funcionarios de la PDI que viajaron hasta San José de Costa Rica, tomaron obviamente desde la policía de ese país de Costa Rica a este ciudadano que estaba detenido durante todo este tiempo y dieron curso a esta extradición. Este hombre ahora obviamente va a tener que hacer frente a la justicia. El tercer juzgado de garantía de Santiago se está investigando lo que sucedió con el teniente Ojeda y por lo tanto obviamente ahora va a tener que someterse a un control de detención. Eso es obviamente lo que va a empezar a pasar a partir de los próximos días pero por supuesto este es un hecho que ha sido destacado por parte del gobierno, también de las autoridades policiales ya que luego de varios meses prófugo finalmente pudo concretarse esta diligencia. Por supuesto que hubo reacciones en el Palacio de la Moneda, también en Interpol y por parte del abogado de la familia de Ronald Ojeda. ¿A qué les parece si pasamos a escuchar algunas de esas declaraciones? La oficina de Interpol del organismo de investigación judicial el día de hoy logra ejecutar de manera satisfactoria una orden de extradición en contra de un sujeto de apellido Villegas Rodríguez de 41 años de edad de nacionalidad venezolana. Hay que recordar que este sujeto fue detenido el 12 de julio del presente año mientras intentaba ingresar por frontera con Panamá. Es una segunda etapa muy relevante en avanzar hacia la justicia en el caso del teniente Ronald Ojeda. Ya existe una condena en esta investigación. Esperamos que la situación del señor Villegas se defina a la mayor brevedad que luego del control de su detención y de avanzar en los trámites procesales se obtenga la más alta pena probable. Como país consideramos récord de cuatro meses, hemos logrado la extradición de esta persona para que enfrente en Chile la justicia y reciba la sanción que corresponde por un delito tan violento y cruel como el que él participó. El caso de Ronald Ojeda ha sacudido a nuestro país. Fue un caso de una violencia y una crueldad que a todos nos conmocionó y sin duda lo que se logra en esta diligencia del día de hoy es muy importante. Sabemos que todavía hay varias personas prófugas respecto de este crimen de personas que habrían salido del país. Por eso se destaca tanto que se haya podido finalmente concretar esta diligencia. Sería la segunda persona que va a enfrentar los tribunales de justicia presencialmente acá en Chile. Esta persona ya había sido formalizada en ausencia y hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante. Recordemos que es imputado en esta causa, por lo tanto no está obligado a prestar declaración pero también podría ser una estrategia dependiendo de quién tome esta defensa si es que finalmente él va a cooperar con la investigación o no lo va a hacer. Entonces por supuesto nos vamos a ir enterando dentro de las próximas jornadas. Si se concreta entonces Soledad, Patricio, en cuatro meses dice la ministra del Interior que lo considera un tiempo récord para poder lograr su ubicación y su extradición y también es interesante recordar que este sujeto dentro del marco investigativo lo que se señala es su participación es como una especie de apoyo junto al menor que fue detenido en su oportunidad y que curiosamente cometieron un gran error que cuando pasaron a echar benzina y estaban haciendo de apoyo en el momento del secuestro y de la cobertura, pasaron sus datos en un servicente. No, increíble, increíble, comillas, lo que se equivocan, luego una operación además que había sido bastante planificada, una operación si uno quiere bastante sofisticada y muy cruenta, yo coincido plenamente con la ministra del Interior en ese sentido fue un crimen que conmocionó a todo el país, que nos tuvo muchísimo tiempo pendientes de lo que estaba ocurriendo y que aquí está parte de los resultados de esta investigación y efectivamente cuatro meses es un plazo bastante corto para ya tenerlo de vuelta ahora lo más importante es cómo va a operar la justicia y qué es lo que va a pasar con él finalmente ¿Hay otras aristas que quedan pendientes, Patricio, de ahora en adelante? Por supuesto, estamos hablando de que hay dos personas que han sido identificadas y que ya están, digamos, que han enfrentado los tribunales de justicia hay otros nombres de personas que están fuera del país que se sabe que finalmente salieron una vez cometido el crimen y están también siendo encargadas a la Interpol pero respecto de ellas no se tienen noticias todavía son personas que habrían cometido directamente el secuestro recordemos que tal como ustedes decían, este joven que ya había sido formalizado y que estaba ya, digamos, enfrentando la justicia más el extraditado de hoy cumplieron una labor de apoyo, estuvieron cerca del lugar donde se cometió el crimen pero el brazo operativo, todas las personas que actuaron directamente en el secuestro, vestidos simulando ser agentes de la policía de investigaciones de respecto de ellos, por supuesto que todavía no se conoce su paradero y evidentemente la fiscalía está realizando labores de investigación que todavía son reservadas para dar con el paradero de estas personas que habrían cometido de manera más directa este delito Ahora, esta última detención puede ser una pieza clave porque también sabemos que desde allí podrían evacuar desde su voz declaraciones o pistas que puedan llevar efectivamente a quienes perpetraron esto y que fueron los autores materiales de este sangriento crimen además es muy impresionante Ramón Patricio como se ve y queda todo registrado en el video de la Cámara de Seguridad del Ascensor donde se observa plenamente la operación y bueno, se concluye además en el crimen tan alevoso de una persona joven un homicidio que además escaló en un conflicto internacional entre Chile, diplomático quiero decir Por supuesto que sí, pidiendo colaboración por parte del gobierno venezolano y que nos ha podido concretar Patricio, hazme recuerdo bien, tú que conoces muy bien el caso además este sujeto no solamente en ese instante presta apoyo y vigilancia sino que en algún instante no recuerdo si lo que se ha acreditado en la investigación es que o pasan a buscar a algunos de los que finalmente concretan materialmente el secuestro o lo pasan a dejar a un domicilio, ¿no? Sí, sí, lo que se ha conocido hasta este minuto es que ellos prestaron esta labor de apoyo no estuvieron directamente ni en el departamento ni en el Nissan Versa en el que trasladaron al Teniente Ojeda pero sí en un vehículo que posteriormente se habría juntado con alguna de las personas que participaron y él habría participado en el reparto de alguna de esas personas que participaron directamente en el crimen eso es lo que se sabe hasta ahora respecto de una investigación que como te decía en gran parte ha sido reservada pero también va a ser muy importante de qué forma esta captura va a ayudar a la investigación y a ver si se pueden ir llegando a otras aristas de este mismo caso por ejemplo respecto de si es que hubo o no participación de parte de, digamos, desde Venezuela así es que efectivamente este crimen fue encargado desde ese país y una serie de otros elementos pero para eso vamos a tener que ver si en definitiva él va a querer o no declarar como imputado por supuesto que la fiscalía estará muy interesada en eso pero para eso hay que esperar las próximas jornadas dentro de pronto, lo más próximo por supuesto el control de detención que se debería realizar el día de mañana Hay otro hecho a destacar me parece y en las propias imágenes que vemos y que vamos a comenzar a repetir cuando una policía le entrega al otro a esta persona hay ahí lo que uno entiende no solo un contacto que ha demorado varios meses hasta que se llega finalmente a este resultado sino también todo un protocolo donde lo que nos indica esto es que las policías internacionalmente funcionan y es ahí donde se puede finalmente capturar a una persona como esta Ya está en Chile entonces para enfrentar a la justicia Gracias Patricio, buenas noches Gracias Patricio